¿Alguna vez le ha pasado que se han visto la situación de andar pidiendo plata en la calle? Es curioso, ¿ah? Yo he guitarreado Macheteado Tío, una monedita para ir al campeón Por favor, amigo, tío Incluso le he pedido a amigas lindas que tengo que hagan la pega por mí Pero aún así, conseguir 100 pesos de un extraño es un verdadero cacho Es por esta misma razón que hoy quiero compartir con ustedes el secreto Para tener éxito cada vez que les toque salir a la calle a recolectar plata En especial, si es por una buena causa Como es la colecta nacional de Fundación Las Rosas Lo primero que ustedes tienen que saber es que el espíritu que tiene que tener una colecta Es exactamente igual al de una fiesta Para, para, para No hay que tomarse la cosa tan literal tampoco, ¿ah? Esta colecta es una fiesta Pero de la solidaridad La idea es que lo pasemos bien ayudando Y créanme, que si ustedes vienen con buena onda, alegría y entusiasmo Lo van a pasar increíbles No sé, papo, cabros Sonríe Esa es la actitud Empecemos por las cosas simples Para salir de terreno lo único que vamos a necesitar es Pechera Solapines Alcancía Tenía neutral Y por sobre todo Buena onda Otra cosa fundamental que tienen que saber son las formas incorrectas de pedir colaboración Oye, no, ¿por qué no sacan las monedas para la colecta, loco? Tranquilo 100 pesos Tranquilo, relajado Pasa las monedas, loco Te voy a sacar la... ¿Ah? Pasa las monedas Pasa las monedas Tiene una moneda buena colecta Les quedó claro cómo no hay que hacerlo Y si son de las personas que se sienten con poca creatividad en el momento de pedir colaboración Les doy un consejo Sean respetuosos Sonrían Expliquen para qué es esta colecta Y a quienes estén ayudando si colaboran Otra cosa importante que tienen que saber es Nunca descuiden su alcancía Si ven un famosillo, medio rubio, ojos azules, con cara y niño bueno Y aparte están andando en patines y en cámara lenta Y si por esas circunstancias pierden el control No descuides tu alcancía Los semáforos son uno de los objetivos fundamentales de nuestra campaña Pero es muy distinto a darse a las de Superman esquivando auto Hay que hacer las cosas de una forma segura y sin poner en riesgo nuestra integridad física O sea, la cosa es simple Si se mueren, no van a poder ayudar a nadie Así que tengan cuidado Ahora que ya saben las cosas que necesitamos Dónde pedir colaboración Cómo hacerlo Y que si se mueren no van a poder aportar Creo que están listos para salir y cuidar la imagen de la fundación Ah, se me olvidaba Los celulares Tal vez alguno de ustedes sientan esa necesidad de postear en Twitter o en Facebook Lo bien que lo están pasando Pero yo les recomiendo que lo hagan antes de salir de sus casas, ¿cachai? O sea, desconectense Aunque sea un par de horitas Y así podemos asegurar el éxito de la colecta Aparte, nunca falta el pastel que se le pierda el celular Y para terminar, solo puedo decirles que Santiago no es Chile Pueden dar por seguro que a lo largo de nuestro país También hay abuelitos que necesitan de nuestra ayuda Y es por eso que esta colecta se realiza a su vez en las ciudades como ¡La Serena! Y eso es todo chicos ¿Qué más les podría decir? Todo el esfuerzo que estamos haciendo aquí es únicamente para ellos Si hablamos con la verdad Podría ser que en 30, 40 o 50 años más Seamos nosotros los que necesitemos ayuda Y si tenemos suerte Se irán existiendo grandes personas como lo fueron ustedes Las cuales estarán dispuestas a entregar una sonrisa Para así alegrar nuestras vidas A ponerle toda la energía a voluntarios Y recuerda Si eres una de las personas que no olvida a los que ya olvidaron Haz clic aquí Donde podrás inscribirte para formar parte de lo que estamos haciendo Hasta pronto